Nuestra universidad inició allí en los años 1995, inició la impartición de estos cursos con el objetivo de ampliar los puentes entre la ciencia, la cultura, la política y la sociedad. Y desde entonces, esta actividad ha ido consolidándose como un foro de intercambio intelectual basado en la pluralidad y en la difusión de los avances producidos en todas las áreas científicas, humanísticas y artísticas. Los cursos de verano siempre tienen un aroma más juvenil que los cursos corrientes. Es la misma universidad, la universidad de la enseñanza, del rigor, de la búsqueda de la verdad, pero también de ese aroma, digamos, un poco más desenfadado y faldicorto del verano. Y yo pues estoy entonces muy encantado de haber colaborado este año al lanzamiento de cursos de verano y aquí con vosotros a estos de la Universidad de Burgos.